Hola amigos, sean todos cordialmente bienvenidos a mi canal. Yo soy David, un venezolano en Paraguay. Si estás llegando, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte, comentar y compartir. Hola amigos, muy buenos días. Bueno, señores, yo les cuento que yo estaba acá anhelando este 1 de octubre conversando con Isabel y decía que sí, que no, pero no es la canción de Venezuela que caiga el chaparrón. Sino que yo decía, yo quiero colocar la navidad. Y desde el mes pasado estaba el que quería colocar y Isabel decía que no. Pero bueno, ya el 1 de octubre y estábamos en eso. Yo le digo a él que no, pues estamos esperando para que eso sea un poquito más emocionante todo, ya finalizando noviembre, principio de diciembre. Porque a veces le digo, David, ya cuando llega navidad, entonces siento como que ya está pasado todo. O sea, ya se emociona la navidad y ya tenemos tiempo con la decoración de la casa. Entonces prefiero que sea más hasta el mes de diciembre. Sin embargo, bueno, ya comenzó a sacar la jirnarda. Porque él dice que él quiere decorar, porque vamos a decorar y bueno. Vamos a poner la navidad porque se acerca así ese sentir venezolano, esa alegría que sentimos todos los que estamos por fuera. Y bueno, vamos a colocar navidad. Vénganse con nosotros. Y de esta forma, señores, procedimos a sacar lo que teníamos guardado con relación a la navidad para comenzar nuestra decoración. A medida que vamos decorando nuestro espacio acá en el Paraguay, vamos recordando cada una de las vivencias que tenemos desde nuestro país. Quiero comentarles que la navidad en Venezuela es un momento de armonía, de paz, de amor, de vivir en familia y de hacer las cosas tan maravillosas que tienen los seres humanos como es compartir y disfrutar de un momento juntos. La navidad para un venezolano es recordar cada uno de los momentos maravillosos por los cuales ha tenido que pasar. También es para otros momentos difíciles, momentos donde han perdido algún ser querido. Sin embargo, no deja de ser un momento de armonía, donde se plasman cada uno de los deseos que tenemos para el próximo año. Durante las navidades venezolanas podemos llegar a ver aquellos familiares y amigos que teníamos meses o mucho tiempo sin ver. ¿Qué tal, Isabel? ¿No es que no ibas a decorar? Pero bueno, hay que apoyar. Ya que estoy aquí, tenemos que hacerlo. Bueno, no puede ser que la navidad sea decorada por un poco de otro mundo. Y además que la navidad es que os partimos también. No somos navidad, pero bueno, ya que insistimos, ya vamos a tener que meterle la mano a ver cómo nos queda. Y yo continúo diciéndoles que es la navidad para un venezolano. Es el momento para hacer hallacas, pan de jamón, ensalada de gallina, ponche crema y otros deleites de la gastronomía venezolana. Y bueno, quiero aprovechar también este video para decirte que eres muy importante para mí y que agradezco el que te hayas tomado el tiempo para suscribirte, para comentar y compartir. Gracias por formar parte de esta familia. Te quiero muchísimo. Y continuamos hablando de la navidad para un venezolano. Bueno, la navidad para los venezolanos también es fiesta, es compartir, es alboroto, es bochinche. Este es todo esto que estoy haciendo yo acá en este momento porque realmente son momentos súper gratos, los cuales disfrutamos y siempre traemos en nuestra memoria. Desen cuenta cómo yo haciendo este video puedo recordar tantísimas, tantísimas situaciones que viví en mi país. Y bueno, señores, yo estoy hablando mucho para el tiempo que nos conocemos. Les voy mostrando. Así van quedando cada uno de los detalles que estamos plasmando en nuestro hogar. Aquí estamos, una decoradora. Así que si quieren, que nos pueden contratar para decorar sus navidades, aquí estamos a la orden. No somos expertos, pero bueno, ahí se está viendo el resultado. Y acá me encontraba yo haciendo payasadas y que cantando. Realmente cada vez que decoramos de navidad o hacemos cualquier cosa en familia, hacemos de esto un momento armonioso y de disfrute. Realmente la navidad es un momento súper lindo que marca la historia, la vida y las experiencias de cada ser humano. Y bueno, ya yo te he comentado muchas de las cosas que hacemos nosotros en nuestro país. Quiero aprovechar para preguntarte a ti, ¿qué hace el paraguayo común durante estas fiestas? Sé que estamos en el mes de octubre, pero ya deben estar preparándose. Te voy a ir mostrando cómo ha ido quedando nuestro hogar. Sin embargo, a esto le falta muchísimo porque queremos ambientar durante los fines de semana y quizás cuando llegue diciembre vamos a tener ya todo culminado. Te voy a dar algunos avances, pero realmente voy a dejar este video hasta acá y te agradezco el que formes parte de nuestra familia, el que siempre estés atento a nuestros videos. Te quiero muchísimo, éxitos y bendiciones. Y ya sabes, activa la campanita, comenta, suscríbete y avísale a todos los amigos que tengas para que sean parte de esta familia. Hasta la próxima.